Muy buenos días mis estimados estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad a quienes habla su profesor Luis le viene trayendo el video explicativo para la clase que nos corresponde el día 1 de nuestra programación semanal correspondiente a la semana 26. Entonces procedemos a grabar el video. Bien, para empezar vamos a tener nuestra programación semanal, semana 26, día 1, actividad evaluándonos, también aprendemos. Nuestra institución educativa, nuestro tema y luego la fecha 28.09.2020. Nuestras normas de convivencia que se van a establecer para trabajar en clase y finalmente van a ser evaluadas. Nuestros recursos, en esta oportunidad vamos a necesitar nuestro portafolio y un video de Aprendo en Casa que va a ser para primaria y sexto grado del día 24 de julio. Ese es el recurso que vamos a necesitar el día de hoy. Bien, como desarrollo de nuestra actividad, ¿sabías que desde que iniciaste a participar en Aprendo en Casa elaboraste muchos productos? Claro que sí, te recordamos alguno de ellos. El germinado como una alternativa para mejorar la dieta en la familia. Escribir tu diario personal, escribir un texto argumentativo, escribir una carta dirigida a las ciudadanas y ciudadanos de tu región con recomendaciones para que enfrenten retos, realizar una historieta sobre la diversidad cultural, un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias, escribir un texto argumentativo sobre el cuidado del espacio personal, entre otros. Estamos seguros de que estos trabajos los realizaste con mucho entusiasmo y esmero y con el apoyo de algún familiar y de tu profesora o profesor que muy posiblemente se ha comunicado contigo. ¡Qué bueno es eso! Esta semana te presento un reto muy importante e interesante para tu proceso de aprendizaje. Para empezar, vamos a iniciar la actividad correspondiendo a la primera pregunta. ¿Cuentas con tu portafolio? Bueno, creo que todos contamos con nuestra portafolio, entonces vamos a contestar que claro que sí, desde que iniciamos las clases virtuales. Pregunta número 2. ¿Para qué lo usas? Allí guardo mis producciones separadas por semanas, días y también las he separado por áreas. Cuando hablo de áreas me refiero a comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, etc. Pregunta número 3. Entonces responde, ¿cómo te ayuda en tu aprendizaje? ¿Cómo es que el portafolio nos ayuda en nuestro aprendizaje? Pues haciendo la revisión continua me ayuda a recordar mis aprendizajes ya realizados. Vamos a analizar entonces el video de los productos que has hecho hasta este momento. El Minedo nos proporciona un video. Yo pensando en ti he hecho un resumen de este video porque sé que de repente no cuentas con megas. Entonces vamos a analizarlo nada más y te invito luego a que tú también, si es que cuentas con los megas, los puedas ver. Ya, dice que tengo producciones como el texto argumentativo para persuadir a nuestra familia de mejorar nuestra alimentación. ¿Qué más hemos visto? Historieta para reflexionar acerca de cómo regulamos nuestras emociones. Hemos hecho la portada y contraportada para nuestro mito para empezar a conocer nuestra identidad. Hemos hecho la presentación oral de un reportaje acerca de cómo enfrentamos retos en nuestra vida diaria. El álbum familiar para conocer nuestra historia y la diversidad dentro de nuestra familia. Juego de mesa para promover la importancia de mantener una relación armoniosa con la naturaleza. Propuesta para celebrar las fiestas patrias de una manera diferente. Bien, esta es alguna de las actividades que hemos trabajado. Entonces nos están haciendo recordar. Bien, otros apuntes importantes que tenemos. Que un portafolio no solo sirve para guardar trabajos. Ya, hay que tener claro eso. No solo sirve para abordar los trabajos que tú realizas. Por ejemplo, antiguamente se usaba en el campo de las artes. Los artistas registraban fotos y descripciones de sus obras más importantes. ¿Qué tenía el propósito de dar a conocer sus trabajos? A los mejores trabajos los ponían dentro de este portafolio. Dice, el portafolio de un artista contiene bocetos, contiene procesos y su obra terminada. Al igual que el portafolio de un artista, los portafolios de los estudiantes deben tener los productos finales y muestras del proceso que siguieron. O sea, debo tener mi producto final y las actividades que hice para realizar ese producto. Por ejemplo, si hicimos un texto como producto final, puede incluir en mi portafolio la planificación. No quiere decir que simplemente yo tenga el producto final. También puedo incluir mi planificación, lo que hice antes. Luego, el portafolio puede ser un folder o un archivador. Va a depender de lo que tú quieras elegir. ¿Qué más hemos podido sacar de este video? Que no solo me ayuda a guardar mis productos, sino a reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Eso también me ayuda en mi portafolio. ¿Cuál es el propósito del video que supuestamente ustedes están viendo? Pues organizar nuestro portafolio para reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Cómo hacen los niños su portafolio? Bien, acá en el video nos muestran una niña que nos indica cómo es que ella ordena su portafolio. Dice, la niña utiliza un folder y allí puede revisar todo lo que ha ido avanzando. Luego tenemos de otro niño. Dice, aparte de guardar mis trabajos, también he registrado algunos apuntes. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Y qué he aprendido en la actividad? Son dos cosas diferentes que hacen. Este niño, por ejemplo, registra también los comentarios que hace la maestra sobre nuestra actividad y qué debo seguir mejorando en mis trabajos. Tres niños con tres opciones diferentes de qué es lo que hacen con su portafolio. Muy bien, entonces, ¿qué es un portafolio para nosotros? Un portafolio es la selección de trabajos que realiza cada estudiante para demostrar lo que ha aprendido y reflexionar sobre ello. ¿Qué cosa puede incluir? Productos de los retos planteados en Aprende en Casa, como dibujos, fotografías de los trabajos, textos, etc. ¿Qué más? Planificaciones o bocetos que evidencien el proceso seguido. Número tres, reflexiones personales. ¿Qué aprendimos con la actividad? ¿Me resultó fácil o difícil y por qué? Bien, eso es lo que es un portafolio y que debe incluir. Bien, otros aportes importantes. ¿Qué debo hacer para mejorar mi portafolio? Por ejemplo, esta niña dice, Primero decidí que iba a guardar mis productos. Por cada día de actividad que hago, yo decido guardar mis productos. Este niño dice, Elabore mi carátula con mis datos. Luego separé por áreas y luego por cada actividad y finalmente le puse la fecha. Algo muy importante, el portafolio es una selección de trabajos. Antes guardábamos todos nuestros trabajos. Es momento de hacer una selección de los trabajos. Entonces, a partir de ahora, tú no vas a guardar todos tus trabajos. Vas a guardar algunos que vas a seleccionar que son los mejores trabajos que estás realizando. Entonces, los trabajos que no seleccionemos los podemos guardar en un folder común. Pero nuestro portafolio va a contender nuestros mejores trabajos. Para evaluarme, debo registrar en una hoja mi reflexión sobre mi trabajo. Yo me puedo evaluar, entonces para eso debo registrar en una hoja mi reflexión sobre el trabajo. ¿Cuáles son las preguntas que me ayudan a mi reflexión? Una de ellas es, ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo? Esa sería pregunta número uno. Como pregunta número dos, ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? Como pregunta número tres, ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? Y finalmente, como pregunta cuatro, ¿Qué tengo que mejorar? Estas preguntas nos van a ayudar a mi reflexión. Bien, otros aspectos que podemos sacar de ese video es que nosotros necesitamos una ficha de reflexión. ¿Y qué cosa debe contener la ficha de reflexión? El nombre del producto, de la actividad que estamos haciendo, el producto. Preguntas como, ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo? ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? ¿Qué dificultad he tenido al realizarlo? ¿Y qué tengo que mejorar? Bien, vamos a llenar unos datos para ver qué es lo que contiene y así lo entendemos mejor. Por ejemplo, este ejemplo, esta ficha de reflexión, es sobre un texto argumentativo sobre el germinado. ¿Recuerdas que antes lo hicimos? Entonces, vamos a ver cómo es que reflexionan a partir de estas preguntas. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo? Entonces, ahí tú tienes que enumerar. Primero, busqué información sobre los germinados y su valor nutritivo. Segundo, planifiqué mi texto argumentativo. Tercero, lo escribí. Finalmente, lo compartí con mi familia para convencerla de consumir germinados. Entonces, ahí queda resuelta esta primera pregunta. La segunda, ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? Lo que más me gustó es que logré convencer a mi familia con mis argumentos e hicimos los germinados. Fue una experiencia muy interesante y divertida. Siguiente pregunta, ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? Mi dificultad era que no encontraba fuentes confiables para mis argumentos y mi papá me ayudó a buscar en internet. Entonces, ¿Qué tengo que mejorar? Pues, debo buscar información en fuentes confiables y mejorar mi manera de hablar en público. ¿Ven cómo este texto que se está autoevaluando con una ficha de reflexión me permite a mí analizar mejor mi actividad? Finalmente, vamos a añadir una pregunta. ¿Qué debo hacer para seguir mejorando? Entonces, yo también tengo que poner ahí, ¿Qué es lo que debo hacer yo para mejorar? Dice, revisar quién es el autor de cada fuente, practicar frente al espejo y pedirle a mi prima y hermano que me den sus recomendaciones cuando hago una presentación. Entonces, con esto queda completa nuestra ficha de reflexión. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ya la actividad ha sido el álbum familiar, entonces respondemos a las preguntas. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo? Primero dice, recolecté los trabajos que hicimos durante las dos semanas y seleccioné algunos como la descripción de una costumbre familiar, el registro de preguntas de las tradiciones culturales, la línea de tiempo y mapa de trayectoria familiar, entre otros. ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? Pues me gustó poder ir aprendiendo acerca de mi familia, de mis abuelos y bisabuelos y de los diferentes lugares de donde venían, porque así pude saber que en mi familia hay una mezcla de muchas tradiciones y costumbres. ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? Me fue difícil escribir la descripción de una costumbre de mi familia, porque resultó un texto un poco largo. ¿Qué tengo que mejorar? Pues debo mejorar mi organización, porque a veces me olvido de hacer el producto del día y termino haciendo tres productos en un solo día y me atraso. Bien, entonces, ¿qué debo hacer para seguir mejorando? Pues tengo que hacer una lista en una hoja con metas relacionadas con lo que he estado aprendiendo. Así estaría organizado y tendría todos mis productos ordenados y al día. Bien, entonces, aquí tenemos un segundo ejemplo de cómo hace la reflexión. Ahora, otros aspectos importantes que podemos sacar de este video es sobre la educadora Elena Bisurraga. Ya es una especialista, entonces, lo que hace es que nos da algunas recomendaciones y nosotros las vamos a ver en este momento. A ver, ¿cómo sé que debo seleccionar para colocar en mi portafolio? Primeramente, tú eres quien elige qué guardar en tu portafolio. Eso es lo que tienes que saber. Tú eliges. Luego, recuerda que debes reflejar tu esfuerzo, progreso y tus logros en diferentes áreas y diferentes momentos. Quiere decir que tu trabajo mejor elaborado, donde se exprese tu esfuerzo, tu progreso y tus logros, es lo que tienes que guardar. Ahora, ¿cómo podemos organizar nuestros trabajos en el portafolio? Lo puedes organizar por bimestre, que significa dos meses, o trimestres, tres meses. Ordenarlo por áreas curriculares, como son comunicación, matemática, ciencia y tecnología, personal social, etc. Y luego revisa semanalmente tu portafolio. Incluye siempre tus metas. Puedes utilizar tu ficha de reflexión que acabamos de ver. Esa ficha de reflexión tú la puedes hacer al final de cada actividad y sería magnífico, porque así sabríamos qué es lo que nos falta y qué es lo que hemos logrado. Luego dice, ¿qué consejo me daría para continuar haciendo mi portafolio? Lo primero es no perder de vista tus metas, a dónde nosotros queremos llegar. Esas metas tienen que estar bien especificadas. Luego, toma un día de la semana específicamente para revisar y organizar tu portafolio y escribir las reflexiones. Y siempre hay que incluir a nuestra familia para que nos den recomendaciones y nos den comentarios sobre nuestras producciones. ¿Qué más dice Elena? Pues, ¿cómo podría ser un portafolio virtual? Necesitarías una tablet o un teléfono celular. Tomar fotos, grabar audios y videos para crear una presentación donde incluyas tus reflexiones. Y lo principal, no compartir tu portafolio de forma pública, sino con las personas que tú hayas elegido. Muy bien, gracias a Elena Bisurraga, quien nos da todos estos alcances sobre el portafolio. Y todo esto lo estamos extraendo del video que nos ha proporcionado el Minedo. Bien, lo que hemos aprendido nos va a servir para qué? Para revisar nuestros trabajos y productos de nuestro portafolio. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del portafolio. ¿Qué es lo que debe contener mi portafolio? Lo primero es la carátula principal. Segundo, los trabajos que estamos realizando. Tercero, los productos finales. ¿Cómo queda al final mi trabajo? Los bocetos y trabajos previos. La parte de planificación. La ficha de reflexión que acabamos de ver ahorita. Eso debe contener también mi portafolio. Y finalmente, mis notas y comentarios. Ahora, ¿por qué es importante hacer una reflexión de cada uno de mis trabajos en el portafolio? ¿Para qué nos va a servir? Para darnos cuenta de qué cosas hemos hecho bien y qué cosas podemos mejorar. Para eso nos va a servir. Ahora debemos tener perseverancia y trabajo constante. Debemos ser perseverantes al hacer nuestro trabajo. Y no simplemente por cumplir la tarea. Ya nuestro portafolio, nuestra evidencia, nuestro producto tiene que estar bien elaborado. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Con perseverancia y trabajo constante. Bien, ahora vamos a ver que nuestro portafolio debe estar organizado con cada una de sus funciones y sus partes. Y el buen uso de esta herramienta nos va a permitir reconocer el avance en nuestro aprendizaje. Es la oportunidad para mejorar nuestro trabajo, nos ayuda a realizar reflexiones sobre nuestro progreso. Y ahora sí, ya te invito a que revises, completes y evalúes tu portafolio. Y esos son los alcances que nos dan. Ahora ya terminamos de ver el video. Vamos a analizar algunas preguntas. Dice, después de observar el video, que en realidad lo hemos desglosado muy bien para que tú lo puedas entender. Escribe en tu cuaderno u hoja de rehuso la respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Para qué sirve el portafolio? Pregunta número 2. ¿Qué debes contener un portafolio? Pregunta 3. ¿Cómo debo organizar un portafolio? Y pregunta 4. ¿Cómo el portafolio me ayuda a mejorar mi aprendizaje? Bien, acá yo lo voy a contestar. No necesariamente son las respuestas, pero te va a orientar en tu aprendizaje. ¿Para qué sirve el portafolio? Para hacer una selección de trabajos que realiza cada estudiante para demostrar lo que ha aprendido y reflexionar sobre ello. Pregunta número 2. ¿Qué debe contener un portafolio? Pues productos, planificaciones y bocetos y reflexiones personales. ¿Cómo debo organizar un portafolio? Número 3. Puedes organizarlo por trimestres, trimestres y ordenarlo por áreas y por semana. ¿Cómo el portafolio me ayuda a mejorar mi aprendizaje? Pues porque me ayuda a reflexionar sobre mis avances. Con eso yo reviso mi portafolio y veo cómo estoy avanzando y hago mi ficha de reflexión. Me ayudaría mucho mejor. Entonces ya he dado respuesta a cada una de estas preguntas. Como les vuelvo a repetir, no necesariamente pueden ser las tuyas. Puedes tener tu otras respuestas. Bien, felicitaciones. Ya escribiste algunas ideas de cómo se usa el portafolio. Es excelente. Ahora vamos a empezar. Al escuchar el video pudiste anotar las ideas importantes respecto al portafolio. También recordar que durante estos meses de aprendizaje has utilizado tu portafolio y es posible que coincida con las experiencias que han compartido las niñas y los niños en los videos. Recuerda los niños que hablaron, pues pueden ser similares a las tuyas. Entonces probablemente que en algún momento te hayas hecho alguna de las siguientes preguntas. ¿He logrado los aprendizajes propuestos en cada semana? ¿Cuáles son mis fortalezas y en qué debo mejorar? Con estas interrogantes y otras descubriremos la importancia de la autoevaluación como parte de nuestro proceso de aprendizaje. Autoevaluación quiere decir que tú mismo te vas a evaluar. No necesariamente tu profesor te tiene que evaluar. Ahora recuerda, así como los profesores nos evalúan, nosotros también podemos aprender a evaluar nuestros procesos de aprendizaje. A esto se le llama autoevaluación. La autoevaluación nos permite seguir aprendiendo por nosotros mismos a lo largo de toda la vida. Para ello es importante el instrumento que hemos usado durante las semanas de aprendizaje. ¿Cuál ha sido? Pues el portafolio. A ver, recordemos y reflexionemos sobre cómo estamos utilizando el portafolio en las semanas de aprendizaje. Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso tu experiencia de uso de portafolio. Para ello guíate las siguientes preguntas del esquema. Bien, ¿cómo uso mi portafolio? Pregunta número uno. ¿Cada cuánto tiempo uso mi portafolio? Pregunta dos. ¿Cómo organizo los productos en mi portafolio? Pregunta número tres. ¿En qué circunstancias uso el portafolio y por qué? A la pregunta uno. ¿Cada cuánto tiempo uso el portafolio? Todos los días a registrar mi trabajo. ¿Cómo organizo los productos en mi portafolio? Pues lo puedo organizar por bimestre, por áreas, por semanas y por días. Y luego, ¿en qué circunstancias uso el portafolio? Lo utilizo para hacer mi reflexión sobre el avance de mis aprendizajes. Felicitaciones, ya escribiste algunas ideas sobre cómo usas tu portafolio. Excelente. Entonces, estamos avanzando. Ahora, tenemos un testimonio. Tenemos el testimonio de Pascual. Él dice, yo he usado una pequeña caja para hacer mi portafolio. En esa caja, he organizado en sobres no solo los productos finales que hemos trabajado, sino también algunos borradores. Por ejemplo, en la semana 22, elegí la actividad de problemas con fracciones. En mi portafolio, incluí lo primero que resolví y también la resolución final del problema. Al comparar ambos trabajos, me doy cuenta en qué fallé y cómo mejoré. Así, ya nunca me olvido. De esa forma, organizo mis trabajos en mi portafolio. He puesto mucho tiempo y esfuerzo en la organización de los trabajos de mi portafolio para identificar fácilmente mis mejores trabajos y también los que han dado resultado más difíciles. Los que me han resultado más difíciles. Ahora, el testimonio de Ana. Mi portafolio lo elaboré con cartulina y cartón de reuso. Lo forré y lo puse mi nombre en el grado. Quedó bonito. Allí coloco solo los trabajos finales. Aquellos que corregí después de conversar por teléfono con mi profesor. Ella me dice en qué estoy bien y me hace dar cuenta en qué debo mejorar mi trabajo. Escribo lo que me dice mi profesora. Así no me olvido y corrijo mejor mi trabajo. Es un poco difícil, pero lo intento. Entonces tenemos aquí dos testimonios diferentes. Bien, entonces tenemos el testimonio de Carmela. Yo recuerdo que cuando trabajamos los portafolios nos mencionaron lo importante que es organizarlo bien. Por eso primero hice una carátula muy bonita con imágenes que encontré en una revista. Luego coloqué unos separadores de cartulina para distinguir fácilmente cada producto planteado en cada sesión. Además yo decidí que todos los viernes debía revisar mi portafolio para agregar los trabajos seleccionados en esa semana y asegurarme que no me faltara nada de las semanas anteriores. Finalmente tenemos el testimonio de José. Dice, para mí el portafolio lo estoy usando en folders de reuso. Ahí coloco todos los productos de la semana. A veces coloco la lista de cotejo después de marcar sí o no al evaluar mi trabajo. Ven como tenemos cuatro testimonios totalmente diferentes. Después de leer los testimonios responde, ¿Cómo organizan las niñas y los niños sus productos en el portafolio? Esa forma de organizar el portafolio les ayudará a mejorar sus aprendizajes. ¿Qué opinas? ¿Cuál de los testimonios te parece a lo que tú haces con tu portafolio y por qué? Bien, estas preguntas ya tú las tienes que contestar. El portafolio es un instrumento que te permite coleccionar tus productos para que demuestres a tu profesor o profesora, familiares y amigos tus logros. Pero sobre todo para reconocer qué aprendiste y cómo lo lograste. Esto es muy importante porque te ayudará a tomar decisiones y a seguir aprendiendo. Es decir, el portafolio te sirve para que muestres tus avances, el empeño que pusiste a realizar la tarea, así como también para reflexionar sobre cómo estás aprendiendo. Por ejemplo, ¿Qué sabías antes sobre el plan de investigación? ¿Qué sabes ahora y qué te falta aprender? En otras palabras, te ayuda a realizar la evaluación de tus aprendizajes. Muy bien, te habrás dado cuenta que las niñas y los niños mediante su testimonio nos han compartido lo importante que es revisar el portafolio. Por ejemplo, revisarlo periódicamente, seleccionar en tu portafolio tanto los trabajos iniciales como las versiones finales, escribir comentarios de tus dificultades o tus logros en tu trabajo o comentarios recibidos de tu profesora o profesor y seleccionar los trabajos que mejor demuestren los cambios que observaste en tu aprendizaje. Entonces, revisarlo periódicamente, cada dos semanas, al terminar una experiencia de aprendizaje, debes revisar tu portafolio. Así podrás conocer tus avances, logros y dificultades en tu aprendizaje. Por ejemplo, Carmela en su testimonio nos comenta que ella revisa su portafolio todos los viernes. En el 2, selecciona tu portafolio tanto en los trabajos iniciales como en las versiones finales. Entonces, seleccionar el borrador o la primera versión y la versión final de cada producto te permitirá ver cómo se desarrolló tu proceso de aprendizaje. Es decir, qué dificultades aún persisten. ¿Qué mejoraste o qué tendrías que hacer para seguir mejorando? Recuerda el testimonio de Pascual. Él dice que al comparar ambos trabajos me doy cuenta en qué fallé y cómo mejoré. Así lo recordaré siempre. A la pregunta 3, escribir comentarios de tus dificultades o tus logros en tu trabajo o comentarios recibidos de tu profesora. Por ejemplo, en el testimonio de Ana, ella dice que escribe lo que su profesora le dice, que debe mejorar y así corrige su trabajo. Seleccionar los trabajos que mejor demuestren los cambios que observaste en tu aprendizaje. También a aquellos en los que has identificado lo que vas a mejorar y escribir tu versión o tu reflexión final. Bien, ¿cómo evaluar los trabajos del portafolio? Para evaluar tus trabajos puedes utilizar, por ejemplo, una lista de cotejo. Una lista de preguntas donde coloques ciertas preguntas y comentarios. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para organizar mi portafolio? Pues lo primero fue crear una carátula con mis datos. Luego registré las áreas. Luego la registré por semanas. ¿Qué me pareció interesante de mi portafolio? Pues puedo encontrar información de mis actividades anteriores y puedo ir viendo el avance de mis aprendizajes. ¿Qué dificultades tengo al revisar mi portafolio? La única dificultad que tengo es que a veces lo dejo desorganizado. ¿Qué tengo que mejorar en el uso de mi portafolio? Elaborar mi ficha de reflexión de cada actividad y fijar mis metas que quiero lograr. Bien, como siempre te digo, estas preguntas yo las estoy respondiendo solo para darte una orientación. Tú puedes de repente tener otras respuestas y no quiere decir que estén malas porque eso es tú que estás haciendo tus comentarios. Bien, respecto a las preguntas del cuadro, probablemente las tres primeras son las más sencillas de responder. Pero la cuarta, que tengo que mejorar, puede resultar más difícil de responder al principio. Pero no te preocupes, poco a poco se te hará más sencillo. Para empezar, puedes contar con el apoyo de un familiar para que te proporcione sugerencias y opiniones. También te pueden proporcionar material adicional que te permita seguir aprendiendo y mejorar tu trabajo. Recuerda, para evaluar tu trabajo debes revisar tus productos, identificar tus mejoras y reflexionar sobre tus logros y dificultades. Plantear y ejecutar acciones para mejorar, es decir, busca nuevas estrategias o pasos para mejorar tus productos. Ya viste lo importante que es el uso del portafolio para realizar tu autoevaluación. Bien, manos a la hora entonces. Ahora que ya aprendimos que el portafolio es un instrumento importante que te ayuda a seguir aprendiendo, vamos a hacer una práctica de autoevaluación. Para ello hemos escogido la experiencia, compartimos recuerdos significativos en familia, que desarrollaste en la semana 20 y 21. Reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes y sobre lo que aún podemos mejorar. De esta manera, al finalizar cada actividad de esta semana, elaboraremos y ejecutaremos un plan para mejorar los productos seleccionados que se encuentran en nuestro portafolio. Entonces, para recordar qué actividades realizamos en la semana 20 y 21 en tu cuaderno y hoja de reuso, coloca los siguientes cuadros y escribe las actividades que desarrollamos durante la semana. Bien, entonces aquí vamos a ver algunas de las actividades que hemos realizado en la semana 20 y la semana 21. Aquí tú puedes hacer una práctica de autoevaluación para ver qué es lo que aprendiste y qué te falta mejorar. A ver, vamos a ver qué cosa vimos en la programación semanal número 20. El día 1 compartimos nuestros recuerdos familiares. El día 2 leímos textos narrativos. El día 3, dónde y cómo se producen los recuerdos, parte 1. El día 4, dónde y cómo se producen los recuerdos, parte 2. Y el día 5, recopilamos, organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia. Todas estas actividades hemos realizado en la semana 20. Entonces, vamos a analizar ahora la semana 21. Tenemos, descubrimos cambios y permanencias en objetos significativos, parte 1. Descubrimos cambios y permanencias en objetos significativos, parte 2. Comparamos la capacidad de los recipientes que nos traen recuerdos, día 3. Escribimos nuestras anécdotas, parte 1. Y finalmente, escribimos nuestras anécdotas, parte 2. Con esto, tú puedes hacer tu autoevaluación con los temas que hemos tratado. Bien, como recordarás, estas actividades las realizaste para resolver las siguientes interrogantes. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? ¿Y qué información nos brindan los objetos sobre el recuerdo especial de mi familia? Además, escribiste anécdotas familiares sobre los momentos agradables para motivarse y seguir juntos. De todas las actividades que completaste en los cuadros, ¿en cuáles tuviste logros y en cuáles tuviste dificultades al realizar el producto? Ya que seleccionaste los productos en los cuales presentas dificultades, ténglos a la mano porque en las próximas actividades analizaremos cada uno y veremos cuáles fueron tus logros y qué debes mejorar en cada uno de ellos. Educación primaria de sexto grado, vamos a tener que reflexionar sobre nuestros aprendizajes y realizamos acciones para mejorar. Muchos éxitos entonces. Ahora ya para finalizar con mi familia, voy a comentarles sobre los logros y dificultades que has identificado durante las dos semanas y explícale la importancia del portafolio para mejorar su aprendizaje. Si aún no cuentas con tu portafolio, es el momento para elaborarlo juntos con tu familia. Puedes utilizar materiales de reuso. Decide cómo organizas en tu portafolio los productos. Puedes tomar en cuenta los testimonios de las niñas y los niños que leíste. Bien, para reflexionar entonces, te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué sabía antes sobre el portafolio? Pregunta 2. ¿Qué de nuevo aprendí? Y pregunta 3. ¿En qué debo mejorar? Muy bien, con esto estamos terminando ya la explicación del día de hoy. Todo ha sido relacionado al portafolio. No tiene ninguna área el día de hoy. Ya solo para nuestra ficha de reflexión. Muy bien, ahora la actividad para realizar en tu cuaderno. Vas a elaborar tu cartilla de reflexión de una actividad que hayamos trabajado en las semanas pasadas. Puede ser del día 20-21 o de la semana que acaba de pasar. Muy bien, te vas a guiar de este ejemplo, el alumno familiar, como han hecho las preguntas y los comentarios. Bien, finalmente acá terminamos. Te voy a pasar el video explicativo de la clase. Como siempre te recuerdo que le bajes la resolución si cuentas con pocos megas. Muy bien, finalmente te voy a pedir que te suscribas al canal, me des like y sobre todo actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Y comenta, así sé qué es lo que estás pensando. Muy bien, hasta el próximo video, mis estimados estudiantes del sexto grado.